El motivo de la muestra es hacer un homenaje a todos los artistas que trabajaron aquí, ya sea dibujantes, guionistas, pero también a las publicaciones, a los personajes que se crearon y también al público que le dio pie para que todo eso existiera, porque realmente fue una industria y una pasión argentina que se ve expresada y tuvo correlación en otras partes del mundo que así lo reconocen. Más o menos en los años 30 empiezan a salir las primeras historietas serias, que tienen sus revistas en la década del 40, a fines del 30 en el 40, con la salida de la revista Intervalo, que fue dedicada íntegramente a la historieta y todos los otros productos de la editorial Columba, de D'Artagnan, el Tony y Fantasía. Eso crea toda una industria muy importante y ahí trabajan y se inician prácticamente todos los dibujantes importantes del país. La historieta argentina yo creo que culturalmente ha sido muy importante por la difusión que tuvo y por la llegada que tuvo a gente que tal vez no, mucha de esa gente no tenía otra lectura o servía como primer paso, digamos, para los chicos que nos criábamos leyendo revistas de la historieta, luego nos llevaba a ya leer un libro, no era algo tan raro, era algo natural pasar de la historieta al libro y además por los temas que tocaba, ¿cierto? La historieta tiende a ser un medio pasajero y se tiende a olvidar muy rápidamente lo que se produjo, pero el valor de una muestra como esta es que es un mínimo pantallazo sobre una tradición muy compleja. No solo los temas que tenían que ver un poco con el momento político internacional, sino con la historia nacional. Acá salía mucha historieta de Gauchesca y eso hacía que uno conociera y se encariñara con lo nuestro. La historieta en Argentina tiene un valor cultural fundamental como termómetro de lo que pasó por la cabeza del conglomerado de gente que fundó y vivió en este país, que le dio la impronta que conocemos y si uno quiere saber qué es lo que creía, lo que pensaba, qué cosas divertían esa gente, tiene que ir a la historieta indestructiblemente. Tenemos 100 años por poner una fecha, quizás un poco más, en los cuales tuvimos presencia internacional muy importante y la seguimos teniendo hoy en día.